Y ahora nos toca el último de nuestros invitados. Se trata de, deberíamos decir, Sergio, ¿no? Sergio Fausto, que llega de Brasil. Sergio es politólogo también, es director ejecutivo del Instituto Fernando Enrique Cardoso, es co-director del proyecto Plataforma Democrática y de la colección El Estado de la Democracia en América Latina. Es miembro del Grupo de Análisis de la Conjunctura Internacional de la Universidade de São Paulo y articulista del diario Estado de São Paulo. Fue asesor del Ministro de Hacienda y del Ministerio de Planificación entre 1995 y 2002 e investigador del Centro Brasileiro de Análisis y Planificación. También es miembro del Consejo Académico de Canada. Así que, Sergio, un placer, bienvenido y te escuchamos. Hola, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, muchas gracias especialmente a mi amigo Gabriel. Es siempre un placer estar en Buenos Aires y tener la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, cuando estaba empezando, les confieso que ayer por la noche, a imaginar que iba a hablar con ustedes hoy, y trataba de ponerme en sus zapatos, por decirlo de alguna manera, me ocurrió que, ¿cuál es la pregunta que está en el aire desde el punto de vista de la Argentina cuando mira a Brasil, y para decirlo de manera muy honesta, me parece que la pregunta es, ¿cómo estos tipos, que son menos instruidos que nosotros, más primitivos, han logrado ponerse de acuerdo sobre unas tantas cosas y mantener un cierto grado de continuidad en sus políticas públicas en los últimos 20 años? Y ahí me pareció que lo interesante aquí sería hablar justamente sobre la dinámica que generó este consenso, entre comillas, en Brasil. Pero también, para no darles envidia demasiada, hablar sobre los problemas y los límites del consenso. Y aquí la pregunta fundamental es que este consenso nos trae a los brasileños, a nosotros hasta aquí, ¿no? ¿El mismo consenso es capaz de nos llevar hacia el futuro en el mediano y largo plazo? Este, me parece, es el interrogante más importante. Muy bien. Meter un poco esto en perspectiva histórica y empezar por una definición conceptual, provisoria y superficial, que tiene que ver con la pregunta de este seminario, ¿no? ¿Qué es el liberalismo progresista? El liberalismo progresista es una cierta combinación de una creencia en una economía de mercado regulada por el Estado, asociada a derechos sociales, a la expansión de derechos sociales, y al respecto de los derechos políticos, de las libertades fundamentales, políticas y civiles. Este es un encuentro y una combinación relativamente reciente en la historia brasileña, hay que decirlo de manera muy clara, ¿no? Esto viene de unos 25 años hasta ahora. Esta convergencia no es una convergencia que hubo en periodos anteriores de la historia brasileña, mucho al contrario. Cuando surgió lo que hubo, el tema de la reforma social, el tema de los derechos sociales, surgió en el pasado desde voces que no eran voces iliberales, sea la voz de la izquierda comunista, sean las voces de la derecha, más bien integralista, fascista, en los años 20 y 30. Al mismo tiempo, el liberalismo político clásico en Brasil fue básicamente un liberalismo oligárquico y que no incorporaba en su agenda el tema de la expansión de los derechos sociales, es decir, de la ciudadanía democrática. Y que miró siempre a este tema como un tema que era una bandera manipulable desde el Estado por liderazgos populistas y que había, por lo tanto, que resistir a esta bandera más bien que incorporada. Esto cambió en los últimos 25 años, tras el derrumbre, o no un derrumbre, tras el fin del régimen autoritario. Se forjó ahí lo que yo llamaría un primer pilar del consenso brasileño, que fue el consenso antiautoritario, y que se expresó básicamente en la Constitución de 1988. Y este es un marco fundamental. A mi juicio, este marcó y todavía enmarca el terreno donde se desarrolla la dinámica política en Brasil. ¿Y qué ha de novedoso en la Constitución de 1988? Hay justamente esta combinación de una apuesta muy fuerte en una convergencia entre universalización de los derechos sociales, y ahí subrayo la palabra universalización, salud universal, educación universal, hay una apuesta, casi una utopia democrática muy fuerte, y que genera todo un tema importante de cómo financiar esto. Pero esto es un componente muy fuerte de esto, de la Constitución, de este consenso posautoritario en Brasil. Al mismo tiempo, una apuesta muy fuerte, no simplemente en el respecto de los derechos políticos, sino también que da ampliación de los derechos políticos, y de los instrumentos para garantizar las libertades fundamentales, y también los derechos sociales. Para, no te pides páginas, el poder que se concedió a lo que en Brasil se llama el Ministerio Público, que es una especie de defensor de la ciudadanía de los derechos difusos de la colectividad. Y ahí hay derechos sociales, derechos políticos, y derechos ambientales. Y una apuesta muy fuerte en esta dirección. Primer pilar, por ejemplo, por lo tanto, el consenso posautoritario. El consenso posautoritario traigo novedades, pero también nos ancló al pasado, de alguna manera. Porque en los temas económicos fue una Constitución que estaba como que de espaldas a lo que estaba cambiando en el mundo. Un año antes del derrumbe del muro de Berlín, hicimos una Constitución autárquica en lo económico, extremadamente nacionalista, que creó monopolios, no simplemente que ratificó monopolios persistentes, pero que creó noven monopolios. Y esto generó un enorme problema. El problema es cómo concretar esta utopia democrática que estaba absorbida en la Constitución, al mismo tiempo que se mañataba el Estado y la economía a un modelo que era un modelo claramente que estaba siendo sobrepasado por los hechos a nivel internacional. Bueno, esto generó toda una dinámica que, para hacer corta una historia larga, desembocó en el plan de estabilización, en la reforma de los años 90 y más. Lo interesante es que, y esto tiene un lado que es un lado, una especie de derivación lógica del modelo, pero también de una dinámica política. La derivación lógica es la siguiente, si uno quiere concretar a derechos sociales y a derechos políticos, uno tiene que lidiar con el problema de la estabilización de la moneda. Un país sin moneda es un país que no puede concretar los derechos sociales y la gobernabilidad democrática necesaria como para mantener los derechos políticos inscritos en el plan formal de la Constitución. Desde el punto de vista más pragmático, lo que pasó es que la oferta de derechos sociales en la Constitución impulsó el gasto social del Estado, esto fomentó a la inflación aún más y generó un grado de malestar social que creó las condiciones políticas como para hacer el plan de estabilización, que fue el plan real. Que nació, al contrario de los planes anteriores de estabilización, en una modalidad de diálogo con la sociedad. No puedo profundizar este tema, pero es un componente importante del modelo brasileño que es una apuesta institucional muy fuerte, que fue la apuesta del gobierno a Cardoso. La apuesta del gobierno a Cardoso que estaba reflejada desde el inicio en el plan real es una apuesta en tres componentes. De modernización económica, como para ajustar el país a lo que se estaba pasando en el mundo. Una apuesta en concretar los derechos sociales que estaban en la Constitución y no olviden que el gobierno a Cardoso era un gobierno socialdemócrata. Su núcleo político, un gobierno socialdemócrata en alianza con la derecha. Con una derecha que estaba también en un proceso de ajustamiento, de transición desde una derecha clientelista atrasada hacia una derecha más liberal, más moderna. Y fue la alianza entre el Partido Socialdemócrata y esta derecha que permitió un gobierno que pudo hacer reformas económicas que ajustaron de alguna manera el viejo modelo al tárgico nacionalista y que permitió, a través de la estabilización de la economía, concretar algunos de los derechos sociales que estaban ahí previstos en la Constitución. Hubo una expansión notable de la educación pública, sobre todo al nivel fundamental. Y Brasil estaba muy rezagado en comparación con sus vecinos. hubo una expansión de salud pública en la atención básica muy importante también. Y hubo la creación de programas de transferencia de renta, el ahora famoso Bolsa Familia, que eran varias bolsas, y que por primera vez el Estado brasileño pasó a tener las herramientas como para hacer transferencia de renta a los sectores más pobres de la población de manera más eficiente. Y esto fue un cambio, fue un cambio extraordinario en la historia de Brasilia, y que sentó las bases de lo que vino después. ¿Qué se logró en esto en términos de crecimiento económico, de construcción de un modelo capaz de generar al mismo tiempo bienestar social y crecimiento económico? Y los trade-offs que hay entre las dos cosas. Ahí creo que tenemos que mirar con una cierta distancia lo que pasó en los años de Cardoso y reconocer que hubo, se sentaron las bases de la modernización económica de Brasil, se sentaron las bases de la estabilización económica y de la moneda. Se sentaron las bases de un primero impulso en el sentido de atender a las demandas sociales. Pero al mismo tiempo esto fue un resultado decepcionante desde el punto de vista de la generación de crecimiento económico. y asociado a un problema importante de crisis del empleo concentrado en los centros metropolitanos del país. Y esto creó el clima político que resultó en el viraje, en la alternancia de poder de Brasil con la victoria de Lula en 2002. Y ahí entramos con el tercer pilar del consenso brasileño. Porque esto es interesante y aquí vale la pena una comparación con Uruguay y con Chile. Porque la continuidad en Chile se dio en el interior de la concertación. El mismo grupo político, la misma alianza que se forjó después de la dictadura. Y que se quedó en el poder por 16 años. En Uruguay fue la izquierda donde antes había el centro derecha. En Brasil pasó algo distinto. Porque hubo realmente una alternancia en el poder pero una alternancia donde lo que fue donde persistió un grado de continuidad importante. El gobierno de Lula era un gobierno que venía de la izquierda. Muchos de los sectores en su origen de la izquierda apuraron Lula. Si uno recuerda en 1988 cuando se trató de aprobar la constitución ¿qué hizo el Partido de los Trabajadores? No la aprobó porque la encontraba una constitución burguesa. La firmó lo que fue importante como para decir vamos a seguir las reglas del pueblo estamos en el camino electoral pero no estamos de acuerdo con con los con lo que se ha alcanzado con lo que se ha logrado. Es un consenso insuficiente desde nuestro punto de vista. Hubo un cambio importante en la izquierda brasileña en estos en el periodo del fin de los años 88 hasta el principio del año 2002. ¿Qué tiene mucho que ver con esto que pasó en Uruguay? Sería interesantísimo encantador profundizar este tema aquí no tengo tiempo pero realmente hubo un cambio el gobierno de Lula es un gobierno que al mismo tiempo acepta la constitución de 1988 acepta las reformas neoliberales del gobierno Cardoso y que reformaron la constitución en muchos de sus capítulos sobre todo en el capítulo del orden económico y que acepta el padrón de políticas sociales que se había establecido en el gobierno Cardoso en conformidad con la constitución de 1988 en salud en educación en programas de transferencia de renta al mismo tiempo que acepta hace una prioridad hace un hincapié muy fuerte una apuesta muy fuerte y una prioridad social importante y esto es historia más o menos conocida y tuvieron los recursos para esto porque tuvieron la suerte de bueno el buen sentido de mantener una cierta un cierto grado de continuidad la buena suerte de ser beneficiados por una situación internacional extraordinaria para todos los países productores de comodities y sobre todo para Brasil que se ha beneficiado muchísimo del ingreso de los pobres chinos y los pobres indianos todo esto que pasó en los últimos 10 años en el mundo entonces el gobierno tuvo recursos que el gobierno anterior no tuvo pero realmente si uno toma los ingresos la recaudación en Brasil fue extraordinaria las arcas gubernamentales gubernamentales estuvieron llenas de plata en los últimos años y esto tiene que ver con un proceso interesante que venía del gobierno anterior es que para conciliar estabilización monetaria expansión del gasto social y al mismo tiempo responsabilidad social ¿qué pasó en Brasil? un brutal aumento de la carga impositiva la carga impositiva en Argentina es de más o menos 21, 22, 23% y se ha mantenido más o menos estable en Chile con el gobierno la concertación ¿qué pasó? un aumento de los puntos percentuales de PBI esta fue la revolución de Alejandro Fox cuando era ministro de Hacienda en Brasil la carga impositiva pasó de 25% de PBI y ahora está por encima del 35% de PBI es un aumento que no tiene precedencia en la región creo que pasó algo semejante en España después de Franck entonces este es un el gobierno Lula se benefició de una máquina recaudadora increíblemente eficiente y de una actividad económica que estaba impulsada por una situación internacional extremadamente favorante los resultados fueron realmente impresionantes cuando uno mira los datos para darlos algunos aquí a ustedes la pobreza el grado de pobreza que había caído de 40 a 30% de la población después del plan real ha caído por debajo de 20% en los últimos 8 años al mismo tiempo hubo una caída del grado de desigualdad que venía de antes que empezó en los años 1993 que tiene que ver con la estabilización económica que tiene que ver con una moneda estable por razones oídas pero que se acentuó muchísimo en los últimos 8 años el gine ha caído de manera importante en Brasil hasta el punto que hoy es posible plantear como una tarea factible la supresión la eliminación de la pobreza extrema en Brasil esto es el lado más brillante de la película y el lado menos brillante es que este proceso de crecimiento y el proceso de caída de pobreza el proceso de reducción de la desigualdad estuvo basado fundamentalmente en una expansión de la capacidad de consumo y distribución de renta y menos en la capacidad de inversión de la inversión pública y la inversión privada cuando uno mira los datos en los últimos 15 años es impresionante el hecho de que la inversión la tasa de inversión es más o menos como si fuera un electrocardiograma de un muerto hubo fluctuaciones hubo una cierta tendencia hacia arriba pero muy estable esto genera un problema de sostenibilidad de esta trayectoria de crecimiento basado en el consumo y garantizado por una situación internacional que hasta ahora no fue muy favorable punto de interrogación esto es un modelo que nos garantiza un futuro brillante conforme a las expectativas que se han generado en Brasil en los últimos 20 años creo que esto no es todavía un logro y ahí para encaminar a la conclusión hablo de las expectativas y ahí también hay puntos de contacto interesantes con sobre todo con lo que habló Patricia que es el hecho de que surgió emergió en Brasil emergieron nuevas capas sociales hubo un proceso de movilidad social hacia arriba muy acentuado en los últimos años hay una nueva clase media que se formó por la movilidad hacia arriba de un contingente poblacional de más o menos 30 millones de personas todo en Brasil es más grande que en Chile en Uruguay y este tema de cada es un tema que tenemos que tener en cuenta entonces Brasil esta nueva clase media tiene nuevas expectativas nuevas expectativas de consumo tangible vivienda auto además de mantener un grado de consumo de consumos no perecederos para decirlo de alguna manera pero también una demanda muy importante de educación y de empleo no es una clase de gente que se pueda satisfacer con transferencias gubernamentales y esto genera un desafío nuevo desde el punto de vista de financiación y de calidad de las políticas públicas es gente que ya superó la etapa de una atención básica de la salud y que está exigiendo salud de más buena calidad será posible al sector público atender a esta demanda será posible al sector público regular al sector privado para que pueda hacer frente a esta demanda o no este es un nuevo desafío en el caso de educación también es gente que ya ultrapasó la etapa de la enseñanza básica y ahora está ascendiendo a la enseñanza universitaria pero que tipo de enseñanza universitaria público o privado con que tipo de subsidios con que tipo de calidad con que tipo de regulación estatal todo esto es novedoso en Brasil todo esto novedoso genera demandas nuevas pero Brasil es siempre más complicado porque el viejo y el nuevo conviven por tiempos largos periodos largos de tiempo al mismo tiempo Brasil sigue siendo una sociedad con muchos pobres entonces el Estado está defrontado con la tarea de hacer frente a demandas nuevas pero siguen habiendo demandas viejas muy importantes y esto es una es una es un desafío para el Estado es un desafío para el sistema político también y para los partidos ¿cómo lidiar con los con los los viejos los nuevos los viejos pobres los nuevos la nueva gente de la clase media no es simple hacer esto al mismo tiempo el mundo está cambiando hay el desafío de China China es es una es un es una bendición y una maldición al mismo tiempo para un país como Brasil de nuevo Brasil es más complejo porque Brasil al mismo tiempo que es un productor de commodities muy eficiente tiene una industria ¿no? que es relativamente sofisticada y que quiere mantenerla que quiere mantenerla ¿no? ¿cómo hacer esto? en un mundo donde hay nuevos competidores no simplemente en China no simplemente en China en todo el mundo asiático hay competidores muy eficientes de manufactura esto es totalmente novedoso para Brasil ¿no? y ahí para concluir que creo que ya estoy casi rompiendo la barrera del tiempo ¿no? hay que referir aquí a un tema de la demografía brasileña ¿no? así como como Chile estamos envejeciendo ¿no? en el año y tenemos un problema importante porque el gasto con provisión social en Brasil está muy por encima del promedio mundial gastamos con provisión pública más de 11% de PBI es lo que gastan las sociedades que son viejas ¿no? somos jóvenes todavía y gastamos como si fuéramos sociedad vieja ¿qué hacer con esto? es un tremendo problema político es un tremendo problema político ¿no? al mismo tiempo tenemos el desafío de generar empleo para 150 millones de personas en el plazo de 30 años ¿no? ¿cómo hacer esto con un modelo que está basado en un en un en una carga impositiva muy alta en ventajas comparativas y competitivas de un sector algo muy eficiente pero que no genera la cantidad de empleo como para absorber estos nuevos entrantes en el mercado laboral entonces son temas ahí que no son temas que están suficientemente resueltos en los marcos del consenso que se forjó en 1988 que se ajustó en el año 1994 en el periodo de Cardoso y que de alguna manera se confirmó en el año 2002 ¿no? entonces hay una controversia en abierto en Brasil ¿no? y me parece que el problema mayor es un problema político y que tiene que ver con la capacidad de la sociedad de cambiar sin dolor ¿no? que es el tema del paciente la comparación que hizo nadie ¿no? porque la gente ahora se siente bien se siente bien ¿no? y el tema es sabrá la sociedad brasileña y este es un tema de liderazgo político hacer los cambios con antelación ¿no? sin sentir el dolor que ha movido la sociedad brasileña en la dirección del cambio porque fue así en 1988 bajo el dolor que había sido el régimen autoritario porque el régimen autoritario había ocurrido mucho crecimiento pero muy mala distribución de ingresos y una libertad para decirlo represión ¿no? a las libertades fundamentales en el en el consenso de 1994 el periodo de un cadoso fue forjado bajo el dolor de la imperiflación ¿no? y el tema es cómo generar el nuevo consenso político en una situación donde prevalece un grado de bienestar social para todos razonablemente aceptado y ahí una nota de pidepágina para cerrar creo que esto fue lo peor del gobierno luna ¿no? y ahí descuente el cedo político de un tipo que trabaja con el presidente Carlos ¿no? fue la idea de que a las reformas no era más necesaria de que habíamos logrado una fórmula mágica como para atender a todos todas las demandas sociales ¿no? de los grupos empresariales más grandes de Brasil los campeones nacionales que se están transnacionalizando que tienen un acceso privilegiado al banco de desarrollo hasta los más pobres ¿no? y las nuevas clases medias y todo y que hay plata para todos no hay dolor ¿no? hay sola alegría ¿no? Dios es brasileño y Lula está con ustedes y esto generó un problema grave en Brasil ¿no? Lisma está lidiando con esto pero no tiene la fuerza política como para cambiar esa situación y el fantasma de Lula está por ahí ¿no? y para por aquí les agradezco mucho la atención aplausos